Jóvenes, muy buenos días a todos, buenas tardes y buenas noches, saludos a todos los nuevos visitantes de este canal. Voy a hablarles hoy a los jóvenes, a los más más jóvenes, a todos los chavos de 15 años, 14 años que encontraron este canal y que de repente están descubriendo ese gusto por la arquitectura y la construcción. Vamos a inspirarlos, vamos a inspirarlos a que quieran ser arquitectos. Estamos acá en Casa Natura entendiendo el proceso de cimbra. En las construcciones, primero se levantan los muros. Una vez los muros llegando al nivel del techo, se coloca la cimbra. Esta es la cimbra. En nuestro caso es una cimbra metálica de charolas. Entonces la cimbra es una especie de... como un caparazón, un casque, ¿cómo le podríamos llamar? Una superficie que nos va a sostener el líquido que es el concreto. Ustedes saben que viene en esta consistencia más líquida y va a secar poco a poco, va a ir a secar la forma que uno quiere, tiene que hacer este molde. Esa es la palabra. Entonces, el molde, en el caso de las cimbras de losas, pues obviamente tiene que ser plano y luego tiene que tener los cachetes que le llamamos acá. Voy a tratar de hablar en Spanglish para empezar a hablarles a todos los visitantes en otros idiomas. I will try to make this video in English so other languages, other visitors who speak English or other languages can understand me, okay? And maybe YouTube can make the Spanish subtitles instantly, automatically. Please forgive me if my English is not very well, but I will try to make an effort. In here we are seeing the space, the living area. This is going to be the living room, the dining room and the kitchen. This is going to be the kitchen in one line. The cabinets in here and the cabinets up there. We are going to have a void between the roof and the cabinets that we should fill. We need to fill it with a sheetrock. Necesitamos llenar esos paneles con yeso, verdad? Porque el espacio, vamos a tener un espacio entre el cabinete y el techo. We are going to have this space between the cabinet and the roof. So we need to put sheetrock, tablarrocas, tenemos que dejar para que todo se sienta. So everything feels like the same plane, el mismo plano, no? Ayúdenme ustedes a encontrar las palabras que no conozco y así ustedes las escriben en los comentarios y ya voy a saber qué palabra tiene que ser. Entonces, todos los bilingües aquí que conozcan de términos en inglés, por favor ayúdenme. All the bilingual speakers that know the construction terms, please help me. So put the words in the comments section so I can learn to speak properly. En este espacio, en este espacio, en este espacio, we have a hallway that lead us to another bedroom, in the lower floor, or in the first floor. How do you say it? Planta baja. A ver, if you can see the screen wall that I call it, el muro pantalla, está protegiéndonos cada vez más. It's protecting us more and more of the sun of the south. But you can see, pueden ver aquí el rayo, como secuela, that enters in the room, giving us a nice warmth, dando una calidez. Aquí lo interesante es que ya estamos cimbrando arriba, vamos a subir para ver cómo se siente. Los muros, ya los muros levantados, vamos a subir. Vamos a ponernos un buen casco aquí, una leve. ¿Sí? Ok. We need protection, because... ¿Sí? Estoy medio cabezón. No, no te preocupes, si me cae algo... Ah, ok, 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 ok. Voy a andar en esta zona. Oye, pero aquí voy a poner una escalera, vamos a subir, ya que se desocupa aquí. ¿Vas a poner una escalera acá arriba? A ver si... Ok. No, no, desocupo acá. Vamos a verla. Ya tenemos el techo, ya tenemos la cimbra de la planta alta. Ya estamos sintiendo las habitaciones con sus vistas. Aquí sí dejamos unas grandes ventanas abiertas hacia el norte. Y aquí tenemos estas grandes ventanas abiertas hacia el sol del norte. Porque no es muy difícil, ¿no? Porque no entra mucho en la sala, ¿no? No entra. Recuerden que el norte, el sol del norte, jóvenes aprendices de arquitectura, no entra mucho, ¿verdad? Entonces, a diferencia del sur, fíjense el radio del sur. Ahorita son las once de la mañana. Right now it's eleven a.m. And the sound is very... Well, not very... No, it's up. Está arriba. Está arriba. Sí. We had two... Two same.. eh... same size bedrooms. We had Two same size bedrooms. los dos baños y las dos recámaras tienen exactamente la misma medida y aquí tenemos la recámara principal, este es un distribuidor, this is a hallway that leads us to one bedroom, the main bedroom and two twin bedrooms, dos recámaras gemelas y aquí en este espacio vamos a agregar un mueble, un mueble escritorios y un closet de blancos compacto, no puede ser muy ancho para que no nos robe espacio de este andador, has to be very compact, ¿cuál es la palabra? so it doesn't take us much space from the hallway, el distribuidor a doble altura, double height hallway that lead us to the third floor, in the third floor we're going to have the laundry room and a multipurpose room, like a family room, un espacio para música, un espacio para juegos, un espacio familiar de televisión que va a estar en el último nivel con una vista, with a very good view to a park in Guadalajara, un parque en Guadalajara y aquí ya podemos ver la ventana, podemos ver esta ventana que está proyectándose hacia el patio, podemos entender el espacio de la pantalla que va a llegar un poquito más arriba de este nivel, el screen wall is going to be till this level, ya, so this part is going to be blocked because we like what we call introspective architecture that brings a lot of intimacy and privacy to the user, to the habitants of our projects because we think and we believe that privacy is the most important thing. Pueden ver jóvenes, fíjense el proceso de cómo se van siembrando las losas, van poniendo estas vigas madrinas que van colocándolas en los extremos de las charolas, this beam, this wood beam on the sides of the cascades, I don't know how to say it in English, nosotros aquí les decimos charolas. I am now in the main, the main bathroom, this bathroom ventilates, have the ventilation to the south in this small window, we wanted to point it to the roof but we have a terrace on the next floor so it wouldn't be possible to open to the roof so we, al final, at the end, we think that we will be better to make this ventilation to this patio because also we didn't want to make an opening to the front because it wouldn't be that nice, no, no iba a ser tan buena esa abertura porque nos iba a quitar un poco del sólido que vamos a tener en esta parte, no, fíjense cómo siguen avanzando y así poco a poco van llenando toda la superficie, van llenando todo el espacio hasta generar ya toda la superficie sólida para que luego armemos la losa arriba. This is her closet, este es el vestidor de ella y este es el vestidor de él, his closet, a little bit smaller for him because you know, it is what it is. Y así vamos, así vamos acá en Natura, en este espacio, en esta casa que tiene sus momentos muy interesantes, ya quiero ver cómo se va a sentir eso. So I want to see how it's going to feel this, this double height because in this house we have one double height, this one, that connects the third floor with the second floor and the 1.5 height, no, una altura y media en la planta baja que son dos espacios bastante interesantes por las dimensiones. This is how it's going to feel, you know, the screen wall, look how the screen wall evades, you know, blocks the views to the other houses and make this house more introvert. It's something that we like in architecture, explorations of this office, exploraciones de esta oficina. Muy bien jóvenes, me despido yo acá, arriba ya no voy a subir, I don't, I won't go upstairs, but I send my regards to every one of you. I'm Abraham Cotapare, this architect, take care. Saludos a todos jóvenes, hice mi mayor esfuerzo, díganme si lo hice bien para seguirlo haciendo. Saludos.